¡Hola mis estudiantes! ¡Buenos días! En el vídeo de hoy de Halo Learning y con estas mascotitas que tengo aquí My favorite, the crab, the hedgehog and the frog Lo pongo un poquito así para que la veáis mejor, así Os presento este vídeo en el que vamos a aplicar el adjetivo delante del nombre Ya sabéis que el adjetivo es la cualidad que nos dice algo del nombre que viene detrás Lo vas a ver fácilmente con estos ejemplos A fast car, a fast car es un coche rápido A slow car, a slow car es un coche lento y nos lo dice la tortuga de Tortoise que está aquí A big car, a big car, un coche grande A big car, ¿lo veis? Nos está diciendo big que el nombre que viene detrás car es grande Big car A small car, a small car, un coche pequeño, color yellow A new car, a new car, este gran lazo bow nos indica que el coche es completamente nuevo A new car Y aquí por otra parte An old car, an old car, un coche antiguo, un modelo antiguo Bueno, espero que se os haya quedado mucho más claro estos adjetivos que se utilizan por cierto muchísimo Y ya os haré otro vídeo con otros adjetivos distintos aplicados a otros nombres Por ejemplo, podemos decir delicious food, comida deliciosa Bueno, espero que os haya gustado como digo Y nos vemos como siempre en próximos vídeos And at the school Bye bye, see you soon, bye bye, good day, bye bye Mua